Ya aquí, Evangelina, muy buenos días. Saludos desde San Pedro Sula. Siento que prácticamente imperó la razón. Quiero felicitar a la Presidenta de la República y al Ministro también de Seguridad por haber recapacitado respecto a este toque de queda. Ahora, aclararle a la ciudadanía que levantar el toque de queda no es pasar a un toque de libertinaje tampoco, ¿verdad? Porque aquí lo importante es también no monetizar la seguridad de los ciudadanos por una actividad económica. Estamos clamando también que vengan por lo menos 4.000 lámparas para iluminar las calles de San Pedro Sula. Unas 50 patrullas. Necesitamos también por lo menos unos 600, 800 policías. Y también ver de qué manera el gobierno puede hacer los arreglos para que rehabiliten nuevamente las cámaras o poner un nuevo sistema de cámaras si se considera que es muy oneroso el que actualmente estaba trabajando. Creemos que esta es la victoria del gobierno, la victoria de la Costa Norte y lo único que queremos nosotros, Jackie y Evangelina, es trabajar. Así somos en la Costa Norte. Nos encanta el trabajo y nos sentimos muy tristes. ¿Está contento entonces con este anuncio? Emociones encontradas. Porque ya tenía varios emprendedores que me decían, tuve que cerrar mi puesto de venta de carne asada, tuve que cerrar mi puesto de venta de baleadas, ya no llega nadie. Porque el asunto es que la onda expansiva del toque de queda alcanza al ciudadano bueno. Él siente temor y se va temprano a su casa a descansar y se pierdan los negocios. Así que ahora, enhorabuena para la presidenta y al ministro de Seguridad también. Alcalde, muchísimas gracias al alcalde Roberto Contreras recibiendo esta noticia de la suspensión del toque de queda a partir de mañana con la esperanza de que vuelva con toda la economía nocturna de San Pedro Sula, pero sí solicitando a la Secretaría de Seguridad la dotación de patrullas, mayor y más y más y mejor iluminación para San Pedro Sula, las cámaras y más policías. Alcalde. Creo que quería decir algo. Sí, y agregar también que estamos en contacto ahorita con BMP, que es la productora del Grupo Firme, a ver si podemos hacer todavía realidad el concierto del Grupo Firme en San Pedro Sula para que todos los sanpedranos que compraron sus boletos a ver este concierto no pierdan su dinero. Bien, alcalde. Siempre tan, tan lindo. El alcalde Roberto Contreras, muchas gracias, alcalde.